¡Hola Titanes! Estamos en un nuevo video de... ¡Titanes Vlog! Y estamos en un nuevo video porque hoy salido... Bueno, hoy no, pero ya salió la nueva actualización del Día de los Inocentes. Recordemos que el Día de los Inocentes anteriores del 2021 fue el gato 3D o 2D creo. Y que si quieres saber más de esta actualización puedes ver nuestro video que subimos. ¡Titanes! Y ha vuelto la roca. Esta roca que se hizo muy famosa y que ha vuelto ahora permanentemente con otra nueva mascota. Y es que Titanes, esta nueva roca que ahora queda permanente en el juego, ha venido con este Mecanipup, que es un perro... Es un perro meca, o sea, es un perro máquina. Es un Transformers perro. Y miren, aquí está, está muy pero muy bonito. La cabeza como está. Parece que como si pudiera volar. Mira, sus brazos son electricidad. Sus guantes están muy bonitos. Y esto vale 850 robots. Y Titanes, aquí tenemos a Bord. Otra vez vamos a ver qué nos dice. Hola, hola. Qué gusto verte de nuevo por aquí. ¿Quieres adoptar más mascotas? ¿Eh? Tengo ofertas buenísimas solo para ti. Muajajaja. Tengo un descuento para mis amistades. ¿Recuerdas a Amasco Piedra? Una mascota muy buena. Sí que lo era. Hace algunos años yo los repartí... Yo los repartía gratis. Así nada más. Todos quieren un Amasco Piedra. ¿Quién lo diría? Pensé que debería regresarlas para siempre. Dice que ahora no van a desaparecer las rocas. Pero ya no son gratis. Gracias por tu ayuda. Tengo a todo un ejército de perros robots trabajando para llevarte estas rocas. Pero voy a cerrar la tienda después de este fin de semana. Que no se te olvide. Y bueno, nos vamos a comprar esta nueva raquita permanentemente. Y aquí está. Aquí está. Está increíble. A ver, a ver. No, mira cómo camina. Es la primera vez que estoy con esta roca. Porque la otra vez pues todavía creo que no conocí a Dodmy. Y miren. Miren cómo lo cargo. Está rarísima. O sea, es una roca que le dimos vida a nosotros. Miren. Miren cómo camina. Está hasta trabada porque es una roca. Ok. Está muy bonita. Y tenemos algunos trucos también. Y ahora vamos a ver esta roquita. Pero la vamos a ver en su diario. A Pretty Falls 2022. Ok. Aquí tenemos la roca. Es poco común. Y vamos a ver la de neón. Ok. Es rosa. Creo que ya lo sabíamos que era rosa. Y en Mega Neón se ve así. Está bonito de Mega Neón. Porque como que va lento los colores. Y el Meca Nipup. Tiene. Es legendario. Y ahí lo tenemos. Y en neón es naranjita y le brillan esas cosas. Y en Mega Neón es así. Y aquí tenemos a esta nueva roca que tiene las necesidades. Es como una mascota normal. Así que aquí tenemos esta roca no común. Que se va este fin de semana. Como dice Port. Así que titanes. Cómprense esta nueva roca. Así que bueno titanes. Hasta aquí no se olviden. No se olviden suscribirse. Dar like. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vamos en el próximo video. Adiós titanes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.